Bueno, pasamos al fútbol base. Y ese comentario que has hecho sobre el fútbol base, juveniles, etc. para formar, estoy totalmente de acuerdo. Pero a la hora de poder fichar jugadores no es lo mismo que tengas a un juvenil en división de Norte que a un nacional. Entonces, yo creo que este año también, mi punto de vista, es que yo creo que ha habido un poco de dejadez en el fútbol base este año. Bueno, no es normal que el división de Norte esté bajo, la consecuencia que arrastra al B y al C. Y luego el caleta autonómico también parece que lleve el mismo camino. Yo no sé si desde el principio de temporada ha habido una planificación, has delegado a gente que a lo mejor no ha dado la altura. Porque según tengo entendido, también, su compañero no me sale un nombre, Manolo García, se ha incorporado al fútbol base. No sé si es por necesidad de que no estaban funcionando las cosas bien o qué. No, no, ahora ya hay que planificar la temporada que viene y un poco ver la situación que había. Vamos a ver, ¿dónde hemos hecho las cosas? Es decir, tú me has dicho que no se han hecho las cosas bien o que no se ha trabajado. ¿En qué hemos fallado? Planificación. No, pero pregunto, la planificación. Sí, pero la persona que has delegado para planificar el fútbol base no ha estado a la altura. No, no, si la planificación del fútbol base... Vosotros sabéis que recuperamos el fútbol base el año pasado a mitad de temporada. Este año, al inicio de temporada nuevo, hemos tenido ese entorno, esa voluntad de opinión negativa que nos ha hecho perder niños al principio de temporada. En fin, pues situaciones que no tienen nada que ver con el trabajo del día a día. Claro, división de honor. Hemos hecho todos los esfuerzos por división de honor. Ha tenido un buen entrenador. Ha sido reconducida a Jorge Pérez después de... A Jorge Pérez ha hecho un trabajo excelente. Excelente, porque ha cogido el equipo con 0 puntos después de las 8 jornadas y ha conseguido 29 puntos. Es decir, que ha hecho una labor encomiable. Ha trabajado duro con los chavales. Que nuestro objetivo es formar jugadores. Que de esos jugadores ahora, el año que viene, para el amateur nos sirvan por lo menos la mitad. Que seguramente nos servirá la mitad para que sigan construyendo. El juvenil B, si tú has visto competir al juvenil B o al juvenil A, han competido de una manera excelente. Son chavales que se han dejado, con perdón, los huevos en el campo todos los domingos. Que han trabajado de tú a tú con inferioridad, a lo mejor de calidad o de condiciones con otros equipos. Ya por envergadura. O sea, el juvenil B ha disputado partidos contra chicos de último año. Ellos son de segundo y de primer año. El juvenil C, más de lo mismo. El juvenil C ha llegado a jugar con cadetes. Y cadetes A y cadetes B. Es decir, que el objetivo nuestro que nos marcamos era que los futbolistas se formen y jueguen en categoría superior y mejoren. Pues yo creo que ese objetivo lo hemos conseguido. Que no hemos tenido resultados a nivel deportivo que ha descendido división de oro. Y el cadete autonómico está en situación de descender, sí. Bueno, el Hércules está en segunda división A y su división de oro el año pasado bajó. Y vuelvo a repetirte. Tienes a Mestalla o al Levante B, que son dos filiales que están en descenso y posiblemente uno de los dos caiga este año y baje otra vez a tercera división. Y ojo, y el Levante pagó 200.000 euros por la plaza. Hace dos temporadas. Y fíjate los esfuerzos que les está costando. Entonces, yo creo que el trabajo nuestro es, solo con que cada temporada, fíjate lo que te digo, uno o dos de sus futbolistas llegaran a consolidar en el primer equipo, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo está bien hecho. Y te puedo decir que este año tenemos a Jesús, que el año pasado estaba a caballo entre el B y el A, y este año en el A, ha demostrado que tiene capacidad para jugar en el Castellón y ser titular en el Castellón. Tienes a un Charlie Meseguer, que ha empezado este año jugando con el equipo, luego bajó otra vez al amateur, ha hecho un gran trabajo en el amateur, ha vuelto a entrenar con el equipo, ahora está lesionado, ya está un mes lesionado, pero es un futbolista que tiene muchas opciones de ser titular en el Castellón, porque ya lo ha demostrado. Tienes a Borja Quirán, un juvenil. Júbelo ya definitivamente a Charlie Meseguerado. Sí, Borja Quirán, Borja Quirán, exactamente lo mismo, es un chico trabajador. Perdona que te corte, ¿te ha solicitado Borja Quirán la baja? No, ¿qué va? ¿Borja Quirán? ¿Cómo va a pedir la baja Borja Quirán, es un futbolista...? ¿La semana pasada no te solicitó la baja? Absoluto. Bueno, te pregunto por una noticia que me ha llegado a mí, por eso te la pregunto. Pero cuéntanos la noticia, Manolo Agüero. No, pero por eso te pregunto, que me llegó un comentario de otro jugador del Club Deportivo Castellón al día siguiente de haber solicitado la baja a Charlie. A ver, yo te lo pregunto porque es un comentario que me ha llegado a mí, por eso te lo pregunto, sirve de donos, ¿verdad? Porque aquí lo más fácil es ir directamente a la persona para que si te lo confirmo no sirve de donos, ¿verdad? Ese entorno desfavorable que tenemos, ese entorno tendencioso es el que genera... ¿Sabes qué pasa? Que antes, muchos de estos comentarios, muchas de estas tonterías, con perdón, se quedaban en la barra del bar. Pero hoy en día están las redes sociales, que eso ha hecho cambiar el mundo que conocemos nosotros tres. Geray lo conoce, pero nosotros tres no se ha cambiado el mundo. Ahora vamos por un móvil y estamos todo el día que tecleando. Hace 10 o 15 años no tenías eso. Entonces las redes sociales hoy es, para lo bueno y para lo malo, pues tienes que aguantarlas. Y tienes que soportar ahora que en redes sociales, dos comentarios de chascarrillo entre tres, mañana se convierten en un chascarrillo entre 20. O sea, ni nosotros hemos tenido polémicas con eso, ni con partidos entre Juvenil y C. con el Puzó, que también me decíais algo el otro día. Estos son tonterías. Es falso totalmente lo de Juvenil y C. el que jugó con jugadores sancionados. Pues por supuesto, por supuesto. Estos son tonterías. No, no, es así, es así. Entonces, yo no puedo entrar en esos chascarrillos de bar, vuelvo a decir, ni en verdularías, ¿no? Eso no es así. Entonces, eso hace daño, porque al final, lo que os decía, en otros clubes de fútbol, todo esto, es que esos temas ni salen. Pero en el Castellón siempre salen estos temas, tú. Hay cuatro, cuatro que se dedican todo el día. Es lo que te iba a decir yo. Has tirado un dardito con el tema de fútbol, vas a tirar un dardito al aire. Y uno no lo subica de ese dardito. Les he visto renqueante con el tema del base. ¿Qué pasa con el base? Bueno, no, me molesta, me molesta, me molesta. Tira un dardito, lo que pasa es que no lo ubico ese dardito. Pues yo te lo ubico, te lo ubico. Me sabe mal que gente que ha estado viendo el día a día del club, del fútbol base, y en este aspecto hay un señor, un periodista, que es Juan Fran Roca, que ha estado sentado aquí algunas veces, que yo os he dicho a ver si quería venir, no quería venir, no, me has dicho no quería venir o no he podido venir. Oye, pues me molesta que alguien se dedique en Twitter a hablar de fracaso, a hablar de, a criticar. Cuando a mí uno que está de fuera que pueda criticar y lo haga como un comentario me parece, bueno, pues bueno. Pero alguien que ha estado dentro, que ha enfatizado y ha confaternizado con los jugadores, que les pide fotos continuamente para luego, y pide sus twitters para luego tener información de quién marca, quién no marca. Alguien que está volcado con eso, que ve todos los entrenamientos y ve el esfuerzo que ha hecho Jorge Pérez, por ejemplo, y Víctor, con David y compañía, entrenando cuatro días a la semana con la División de Honor para formar a esos futbolistas. Que ha visto el trabajo exquisito que ha hecho José Luis López en el juvenil B, o que ha hecho Fernando Ramírez en el juvenil C. El trabajo excelente que han hecho tanto Pablo Grande, con el KDTA y ahora en el KDTB, como Óscar Valles, hay todo el tío. Es decir, tenemos unos entrenadores que han trabajado duro con los chavales jóvenes. Duro. Que les ha visto entrenar, que les ha visto los domingos perder partidos muchas de las veces injustamente. Y bueno, hay que decirlo, que ese entorno desfavorable hace que incluso hasta los arbitrajes siempre, oye, son desfavorables al Castellón. Tengo que decir como lo veo, en fútbol base, en primer equipo también, pero en fútbol base nos ha pasado y muchas veces. Claro, que personas que están ahí en el día a día sean las primeras que por atrás se ponen a criticar, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo cuando son personas que se les facilita todo y ven el día a día. Entonces, ¿alguien puede negar que no se han esforzado estos entrenadores en formar a sus jugadores? ¿Alguien puede negar que los jugadores del fútbol base nuestro no se han esforzado este año por sacar buenos resultados? Oye, olé a todos ellos por el trabajo que han hecho. Aunque haya descendido de división de honor y aunque esté en situación de ascenso de cadete autonómico, me da igual. Lo importante es la formación de todos ellos. Eso es lo importante. Entonces, me molesta eso. Me molesta que se hable de fracaso porque no haya resultados. Fracaso para resultados es al Madrid y al Barcelona, que se gastan 500 millones de euros y pagan 90 millones de euros por un traspaso de un futbolista. Pero nosotros, hombre, nosotros estamos ahí luchando en una guerra de guerrillas por ser competitivos contra otros clubes que están en la comunidad valenciana y que pagan dinerales en el fútbol base por tener futbolistas de otras provincias o de la propia provincia que pagan a sus juveniles 1.000 o 1.500 euros. Y nosotros competimos contra todo eso. Nosotros además, nuestros padres pagan una cuota para que podamos tener ropa para los chavales y podamos darles unos entrenadores y una formación. Y aún así somos deficitarios. A nosotros nos cuesta dinero el fútbol base. Pero bueno, que entendemos que es una inversión. Entonces, me molesta eso. Sí que me molesta. Yolay. Estaba hablando y comentando un poco las categorías del fútbol base del Club Deportivo Castellón. A mí personalmente, y es una opinión, no me apetece ver al Castellón en primera regional, no me apetece, al Castellón B, no me apetece tampoco ver al juvenil descendido de categoría. Más que nada porque era quizás al equipo que teníamos más elevado en cuanto a categoría a nivel nacional. Y sin duda es un palo muy duro para todos el descenso de este juvenil. Yo sé que Jorge Pérez ha hecho un trabajo tremendo. Ahí están los resultados. Hace tres meses nadie daba un duro por el Castellón. Y hasta la última semana, o hasta hace dos semanas, el Castellón ha tenido opciones reales de salvar. El problema del fútbol base, te lo pregunto también desde el desconocimiento, no sé si llega porque cada vez es más complicado el que la gente venga a la cantera del Castellón. No, no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho. En absoluto. O sea, para mí, que sea duro que hayamos descendido de categoría de división de honor, pero que nos creemos, ¿qué queremos en Castellón? Y la afición de Castellón y tú, ya como veniste como aficionado, ¿qué queremos? Si queremos caviar, hay que pagarlo. Para pagar caviar, ¿qué hay que hacer? Pues sí, no hay problema. Si vienen los 5.000 o 6.000 aficionados o abonados que ha tenido Castellón de media históricamente, o los 8.000 o 9.000, y vienen las empresas de aquí de alrededor que en las épocas de bonanza invertían en el Castellón y sacábamos 300.000 o 500.000 euros de publicidad, pues yo te diré, escucha, vamos a tener, vamos, llámame fracasado si al división de honor no lo mantengo porque no puedo tener a los mejores jugadores o traerme un tío africano, por decir algo. Pero si queremos eso, si queremos caviar, paguémoslo. Ahora, si lo que queremos es la situación que tenemos ahora, nosotros somos un club humilde. Porque, históricamente, en sus 92 años de historia, decídme al Castellón cuándo ha tenido una asociencia económica buena. Decídmelo, jamás. Cuando el año pasado celebramos el 90 aniversario del club y hablé con el Valencia para venir a ahí, que se prestaron a venir, la gente que lleva mucho tiempo en el Valencia y que hablé con ellos para hablar un poco de cómo montábamos la preparación del partido, me dijeron que ya históricamente, en los años 40, desde los 50 y 60, el Valencia ha dado dinero al Castellón porque tenía deudas económicas y no podía mantenerse. O sea, el Castellón históricamente ha tenido que recibir ayudas de, ya no digo otros clubes, sino ayudas en general. Entonces, bueno, si queremos, esa es la realidad. Y de boquilla, albineros de boquilla, lo digo con perdón, hay muchos, pero que se rasquen de bolsillo y vengan y apoyen, cero. Pero yo te digo ahora mismo, si a mí me garantiza alguien que yo voy a tener 6.000 socios y a una media de, por ejemplo, de 200 euros por socio, fíjate lo que te digo, con ese dinero yo el año que viene te hago una plantilla con futbolistas, hasta te ficho uno de segunda. Ahora, que la gente se ponga, la gente se ponga. Yo voy a hacerlo para, yo voy a intentarlo, pero la gente tiene que ponerse. Entonces, a mí hablar de que, hombre, que la niña bonita del Castellón no es el división de honor, en absoluto. Esto, la gente está equivocada. Eso no es verdad. El Club de Boquilla de Castellón tiene que ir con una filosofía de cantera, de trabajar. Nosotros queremos, a partir de ciertas edades, 18, 19 años, que un futbolista, que un chico joven quiera ser futbolista y quiera apostar por ser futbolista. Hasta entonces, tiene que ser un entorno familiar, de cantera, de amistad, de jugar por divertirse y por aprender, no por ganar. Hay que ser competitivo, sí, y los equipos de cantera deben ser competitivos, por supuesto, pero no es lo primero. Lo primero en fútbol 8, o en infantiles, o en cadetes, no ha de ser el resultado, ha de ser la formación. De hecho, te pongo un ejemplo. Dime tú, del año pasado, el división de honor del Levante quedó primero o segundo, si no recuerdo mal. ¿Sabes cuántos futbolistas de ese división de honor hoy están en el Levante? Uno. Y no juega. Entonces, ¿para qué quiero yo tener zamarros de metro 85 fuertes? Porque la división de honor se ha convertido en eso. Se ha convertido en una categoría de física, de buscar el resultado. Solo se busca el resultado de esa categoría. Y quien haya venido este año al Marquina, verá que todos los equipos que han venido, el Taberno Blanques, el Albacete. Bueno, Albacete aún tenía jugadores más o menos bajitos y técnicos, pero todos los equipos que han venido, exceptuando el Valencia, que también tenía buenos futbolistas. El resto, tú ves al Levante y son futbolistas de metro 85, fuertes, grandes, físicos, que luego a lo mejor en un futuro a medio o largo plazo no te sirven. A nosotros no sirven futbolistas como tenemos ahora. En la cantera tenemos a un chaval, Jordi Pitás, un futbolista chiquitito, pero macho, fin. Lo tiene todo para ser futbolista. Pues nosotros queremos esos ejemplos. Esos ejemplos son los buenos para nosotros, no son los otros. Entonces, buscar el resultado, pues para mí no es lo importante, es buscar la formación. Y a partir de ciertas edades sí que provocar, el año que viene, nosotros, nuestro amateur, nuestra filial, entrenar por la mañana. ¿Por qué? Porque el primer equipo tiene que tirar de ahí. Es la ley natural. El orden natural es, el primer equipo tira del B, el B tira del División de Honor, o del Juvenil A, como se dice, Juvenil A del Juvenil B. Y así es sucesivamente. Y ese es el orden natural en fútbol base. Gracias.